Herbalife Gran Canaria ganó a retabel Bilbao Básquet de forma clara por 92 a 54. El equipo insular empezó el choque como una locomotora de la mano de un Demonte Harper, autor de 21 puntos en la primera mitad. Los bilbaínos debían hacerse fuertes en defensa y Arnold Lasculboca ponía este tapón. Costello terminó anotando en una jugada en la que Brown se lesionó de forma fortuita. El escolta se retiró con dolor en el pie y ya no volvió a jugar. Si de pinchos iba el partido no podía faltar el de Ben Lammers. El norteamericano aparece en la ayuda para cortar la penetración de Xavi Ramaseda. Pese al festival de tapones los pio-pios seguían anotando de forma fácil como demuestra Matt Costello metiéndose hasta la cocina. Y a un tiempo para otro gorro antes del descanso, el de Khalifa Diop, el día que además metió sus primeros puntos en la liga endesa. 48 a 26 al descanso. En la reanudación, Retabet Bilbao Vázquez tiró de orgullo para intentar recortar la diferencia con un Axel Butel que volvió a ser el referente de los Uyos con 18 de valoración. Pero ni las canastas de calidad del francés cambiaron la dinámica del partido. Los locales iban lanzados y Beirán fue el mejor de su equipo con 24 de valoración. En el último cuarto, Stanokoi estuvo fenomenal. El nigeriano encadenó buenas jugadas una tras otra y se fue hasta los 19 de valoración en tan solo 11 minutos de juego. Herbalat Gran Canaria consiguió su victoria número 500 en la liga endesa. En un partido en el que también significó el tercer triunfo más amplio de la historia del club en la competición.